Hola chicos como están el día de hoy acá en Chayola y vamos a continuar con NBA 2017 con nuestra primera impresión estamos recién comenzando este es nuestro segundo episodio del juego y la verdad que me ha gustado muchísimo y muchísimo muchísimo la jugabilidad ha cambiado muchísimo y eso es muy bueno ha mejorado mucho 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 a lo que era obviamente yo no lo he puesto pro porque yo no soy un pro pero igual ya me estabilizó un poco mucho mucho Sí, mamá, tú sabes que no tenemos mucho tiempo libre. No, espero que al menos tengas tiempo para comer. Es suficiente como es, y no sé de dónde vas a tenerlo, tu papá fue tan grande como una casa. Sí, sé, pero la alimentación es bastante buena aquí. Tenemos estos planos de comida también que son muy buenos, pero no sé, yo creo que mi metabolismo es muy fascinante. Oh, eso es bueno. ¿Cómo se ve la equipo? ¿Estás empezando? Uh, bueno, el entrenador no nos ha dicho exactamente exactamente bien. ¿Quién va a empezar a empezar de frente a ti? They lost three players last year, and the guys they have returning artists finish you. I know that. One boy can't even shoot. Do you need me to talk to the coach? Yeah, mamá, why don't you give the coach a call? I think you really appreciate it. ¿Ves? You're playing around. But sons, good luck. You know your dad would be happy just to see you in uniform. Esperemos que esta vez sea más centrada, o sea, que realmente puedas completar una carrera de manera de vida. Y no sean demasiado largos los videos. Se vi en varias horas, o sea, 20 horas, 15 horas, 30 horas, no sé, diferentes. ¡Gracias! You gotta live up to it. I think that's the problem. You mean how else are you gonna lead us to a title? Me? Nah, I'm a freshman. So, look, I'm trying to win a title before I graduate. So, I'm passing you a ball every possession. Just no look time, so you can dump. Wait, 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 you're not gonna shoot? You pass out of a double team, I'll shoot. Just consider me a Steve Curvy, 96 MJ. 96 MJ, all right. Let's see what I can do. Y paga ahí Cater Ya hay que esperar que me aparezca un jugador de equipo muy poco egoísta Esa fue la primera impresión pero me gustó mucho los niveles de... No sé dónde poner esto, lo voy a poner acá Veamos si se mueve la cámara La noche comienza con la campanada de medianoche Eso ya se comenzó, ahora acá Antes delante de estos aficionados Algo diferente no es Entonces este es diferente Ya jugaba antes delante de estos aficionados Pero esta noche hay algo diferente No hay discusión ni con fate Solo dos equipos luchando por la victoria Entonces este es mi segundo partido Y es un poco diferente El primer partido hubo un tema de presentación En serio espero mucho este juego Espero mucho mucho Veamos que sale Ese pollito bailando Ok no le di por estar tonteando Y ya empezaron Ya empezaron a darnos por el ano Vámonos 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 Tamaño Tamaño Y la sangre fría que fue Te muestra cerca de lado Es fácil comprender Lo que mucho le ha señalado Con el interior más prometedor De su generación Tiene todo lo que un vivo puede desear Eh... Ok... Me lo cagaron Me lo cagaron ¡Pero vale! Ya, tranquilo José por favor Shaggy Cuatro Seis y seis Bien Y el tiro libre no entra Toma Segunda oportunidad Bien Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien Yo creo que voy a cambiar un poco esto porque quiero ver mi rendimiento igual así que voy a dejarlo ahí Y pitan la falta, le han tocado en el salto y tendrán dos tiros libres Tiene que fallarlo Me gustan mucho más los gráficos y la precisión del juego en sí En serio 10-14 Saludos y bienvenidos al baloncesto universitario en 2K Sports Se les falta, vamos a ver los tiros libres como se hacen Y este partido está siendo muy igualado desde el principio Los equipos han rotado o dejado algunas rachas Pero uno ha logrado acusar una ventaja importante Creo que en esta segunda parte las dos van a cambiar No seguimos a la segunda parte Va Va igual, va entre más cerca del final Ok Ok Wow Wow, wow, wow Vamos Vamos Me falta Bien Bien Entonces tengo 6 más que no es tan malo Aquí tenemos a Free Aquí tenemos a Free Vamos a ser un hombre 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 Entonces debería de... Vamos a ser un hombre Vamos a ser un hombre Tira desde 4 metros Tiro a tablero No entra Y aquí tenemos a Rivel Ganan por 7 Su máxima diferencia Bien Bien, 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 bien Rocky yo no sé si sea una dificultad tan mala No sé si sea tan mala la verdad O sea, a lo mejor es muy fácil, no, no sé, la verdad O a lo mejor estoy jugando bien Más C Más C no está tan mal tampoco Pero me gustaría aumentarlo de B como estaban antes Guau Falta B Voy en B, está bien Sí, es solamente el principio de algo mayor Bueno Bueno Salta Pero estamos ganando Estamos bien 9 puntos Bien 25-14 está bien No parece muy satisfecho No están cerrando bien los rebotes Están encajando muchos puntos en segundas opciones No No Falta Como que hasta que me pongo nervioso realmente en este juego Pero Me encanta O sea, hasta ahora me encanta 9 puntos de ventaja 11 puntos Ah Error defensa Me penalizaron ahí un poco Bien Bien No No se falta Creo que aun estoy teniendo problemas con los colomones de los comentarios En serio es que no se si se escucha mi voz la verdad ¿Se cambio? ¡Eso! Bien, estuvo bien Ahora es más fácil, ahora es más real poder quitarle la pelota a alguien Como que antes no podías, le hacía falta cada rato al jugador y era como tedioso en cierto modo No me acuerdo No puedo hacer nada, defensa, aunque sea defendí bien Bueno, muy bueno Muy bueno Error en defensa mio Veamos Fallo Ganamos el partido A ver A ver A ver A ver A ver 125 puntos total No está tan 201 puntos No está tan mal creo No está tan mal, supongo que no No sé si mi voz se escucha la verdad No No lo sé No está tan mal No está mal No está mal Eh Si hay un poco Con mucha eficacia a los jugadores les interesa que desarrollen Ha sido nuestro primer análisis de sangre Y no me da su cantidad de realizaciones Elección de la lotería No sé a qué va eso la verdad Pero lo veremos No sé a qué 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 No sé No sé a qué 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 Televisión nacional Que tú what Es mi primer partido que me van a filmar en la televisión así que, hola papá, hola mamá, ¿cómo están?, saluden, veamos, veamos, saltémonos en las presentaciones, y voy a bajar un poco, sigo creyendo que el volumen está demasiado alto, y creo que cada vez lo suben, creo que el comentario está un poco más, pero, es igual, eso ya, a ver, el resto no me interesa, atrás, atrás, ¿por qué no me deja?, ¿no sé?, no, no me, no me deja hacer nada, ahora sí, está tocando con la oreja, mire, o con el ojo, está tocando, está tocando con la oreja, y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento, la falta ha sido clara y ha sonado el silbato, es su primera oportunidad en la línea esta noche, está bien, no importa, no importa, no puedo ver la clasificación porque moví mi cara, pero, puede correr eso porque quiero ver, quiero ver mis anotaciones, probablemente, probablemente, ok, no importa, me piden que cubra, wow, mala defensa, Ese tipo está drogado No Qué tonto Fallé en control ahí Te lo juro que fallé un tiro O sea, fallé el botón Era no meterla Simple y ganamente Entonces Pero bueno Menos dos puntos No quiero hacer mucha falta, la verdad No sé No sé, la verdad Otra falta No puedo creerlo No podía hacer nada Este partido De más Este partido no ha brillado Tengo que hacer algo Porque si no No vamos a ganar En serio No puedo creerlo Y el balón le llega A Tomás Brais Tres Corto pero entra Tras tocar el aro Un diferencial de cinco puntos Aquí tenemos a Bill Le toca defender a Tomás Aquí está Bill Tiene al defensor encima Aquí tenemos a Moore Recibe una falta dura E irá a la línea de personal Es la primera vez Que va a la línea Seis puntos voy Necesitamos hacer algo mejor Vamos que se puede Vamos que se puede Quince Quince Debería mantenerme ahí Debería mantenerme ahí Seis segundos De posesión Saca a la derecha Bill A los tíos Tienen la bola en fuego Fallo de Moore Bien Marcador de suave Para Louisville Profecho a la basta Y aquí está Fred Lanza desde más de tres metros Que el rebote le cae a Moore Falla fallo Ahora tendrá que olvidarse De este error Vamos que se puede Vamos que se puede No sé por qué tirita La verdad Esa es una pregunta Que me hago Perfecto esta vez Desde la línea Solo un segundo Entre el cronómetro De posesión Y el del partido Aquí tenemos a Key Defendido por Sanders Ya perdimos No hay tiempo Para más En esta primera mitad No es la mitad No sé La verdad que Queda mucho que decir Ahora sí que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Los veo en un próximo episodio Cuídense Gracias Gracias